Vamos a estar hablando del básquet local. Anoche la presentación del Club Junín en Baigorrita, victoria de la gente de Atalí Barroca por 68 a 64 sobre Deportivo Baigorrita. Hoy van a haber dos partidos en lo que respecta al campeonato 20 aniversario de la UNOVA de la Asociación Junínense de Básquetbol. En primera división, Argentino recibe la visita de Kabul y el Linqueño, el Lincoln, es local ante 9 de julio. En lo que respecta al torneo prefederal, se jugó anoche un partido clave para Sarmiento porque lo ganó. Sarmiento enfrentó anoche en Arias y le cochea a los indios. Necesitaba ganar este partido el Club Sarmiento para descomprimir una serie de situaciones que venían a posteriori y de esta manera logra el verde la clasificación dos fechas antes del final de lo que va a ser la primera fase regular del campeonato prefederal antiguamente denominado regional de clubes de básquetbol. En lo que respecta al próximo fin de semana, se va a jugar una doble fecha, viernes y domingo, y termina la fase regular. El viernes, la presentación de los indios con San Martín en el partido más atrayente y Sarmiento, que va a recibir a Kabul, un partido que prácticamente no tiene sentido. 9 de julio viaja a Tranquilauken y de esta manera se va a convertir la penúltima fecha del campeonato prefederal de clubes de básquetbol. Argentino festejó este fin de semana lo que fueron los 87 años de vida institucional, una gran cena que se realizó en el Club Rivadavia, casi 500 personas, junto a la entidad del barrio de las Morochas, con torta, con baile, etcétera, etcétera. Así que bueno, entonces vayan nuestras felicitaciones para la gente del Club Atlético Argentino, que van a debutar esta semana. El jueves, Argentino va a ser local, empieza la Liga Nacional de Básquetbol y Argentino va a estar recibiendo la visita de Riachuelo de La Rioja. El partido que no se juega, que se suspendió, es el del sábado. Venía San Martín de Corrientes a jugar con Argentino y por un problema de hotelería aquí en nuestra ciudad, es decir, está todo reservado por el fin de semana largo, tuvieron que suspender, tuvieron que postergar este partido que se va a disputar recién el año que viene. Es decir, lo van a acomodar dentro de lo que va a ser la segunda fase del campeonato. Esto es todo, nosotros nos encontramos la semana que viene.